1.980 y 4 1.984 B. A. M. B. U. Bambú. Bambú. V. A. M. P. I. R. O. Vampiro. Vampiro. Ayer en España fue domingo 1 de julio de 2018. Ayer en España fue domingo 1 de julio de 2018. ¿Has estado alguna vez en Portugal? ¿Has estado alguna vez en Portugal? No. Nunca. No. Nunca. ¿Y en Francia? ¿Y en Francia? Tampoco. Pero sí he estado una vez en Italia. Tampoco. Pero sí he estado una vez en Italia. ¿Has ido alguna vez a Bélgica? ¿Has ido alguna vez a Bélgica? Sí. Varias veces. Sí. Varias veces. Y a Países Bajos. Y a Países Bajos. También. Pero nunca he ido a Luxemburgo. También. Pero nunca he ido a Luxemburgo. ¿Has visitado alguna vez Alemania? ¿Has visitado alguna vez Alemania? Sí. Muchas veces. Sí. Muchas veces. Y Austria. ¿Y Austria? También. Voy allí una o dos veces al mes. También. Voy allí una o dos veces al mes. Pero nunca he estado en Suiza. Pero nunca he estado en Suiza. ¿Has vivido alguna vez en Suecia? ¿Has vivido alguna vez en Suecia? No. Solo he ido de vacaciones. No. Solo he ido de vacaciones. ¿Y en Noruega? ¿Y en Noruega? Tampoco. Pero sí he vivido un par de años en Dinamarca. Tampoco. Pero sí he vivido un par de años en Dinamarca. ¿Has visitado alguna vez? Albania. Albania. Andorra. Andorra. Bielorrusia. Bielorrusia. Bosnia y Herzegovina. Bosnia y Herzegovina. Bulgaria, Bulgaria, Chipre, Ciudad del Vaticano, Ciudad del Vaticano. Croacia, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Eslovenia.